Línea Perú-Andina, módulo de empadre, 5 hembras y un macho más sobre la criasa. Embrazo con remolino, es remolino. Tenemos una cruza de Andino con tipo 2. Ahora mejorada, línea Andina, un macho mejorado, un hembrero tipo 4. Aquí están sus crías, hembra primerizas. Acá están sus crías. Usa de la casa para el manejo de los latantes. Tenemos una hembrita blanca, línea Merina. Colud en padre, 5 hembras macho. Cruz hembra, línea Inca con macho mejorado, Merino. Cruz tipo 4 con tipo 2. Es uno de crías. Es el padrillo, mejorado Merino. Mejoradas Merino, tipo 4 con macho mejorado Inca. Con sus crías. Hermosa hembra. Mejoradas Merino. Andina con macho mejorado Perú. Con rojo con faja. Módulo de empadre, de 6 hembras y un macho más sus re crías. Acá está el padrillo. Padrillo mejorado Perú. Mejorado Andino con hembra mejorada Perú y Inti. Modulo de empadre, de 6 hembras y un macho. Mejorado Andino con hembra mejorada Perú y Inti. Módulo de empadre, de 7 hembras y un macho más su reina. Módulo de empadre, de 7 hembras y un macho. Mejorado Andino con hembra mejorada Perú y Inti. Módulo de empadre, de 7 hembras y un macho. La de ella, es un macho mejorado pero rojo y blanco. Módulo de empadres, 10 hembras y un macho, en la primera lisa. Es tu primera armada. Las redonditas. Hay un ca, peru, andino e inti. Línea peru íntica, un macho mejorado. Módulo de empadres, 10 hembras y un macho. Es mi primer liso, todavía no he andado.